Ahora tú hablabas de lo que sucedió en el centro de Santiago en una multitienda en donde detuvieron a cuatro personas, tres extranjeros, dos venezolanos, un colombiano y un chileno que estaban arrasando con la multitienda pero comprando como loco, pero el problema es que no era su plata. Eran tanjetas clonadas, que habían sido clonadas hace algún tiempo en una bencinera del sector de Portugal de Santiago y ellos, a lo que usted está viendo en pantalla, que fueron detenidos por el OS9 de carabineros, tenían muchas de estas tarjetas clonadas que habían robado la banda y el número y la clave y estaban haciéndose la América en el centro de Santiago. Hasta tres millones de pesos sacaban por tarjeta hasta que fueron descubiertos porque eran movimientos anormales y fueron apresados finalmente. A alguno de las personas que le habían clonado la tarjeta en esta bomba de vecina de Portugal hace algún tiempo les llegó una aplicación o un mensaje, porque tenían la aplicación en su celular del banco, que les advertía que estaban haciendo muchas compras de manera muy compulsiva y de alta suma en el centro de Santiago y lograron poder frenar esta situación y no perdieron ningún tipo de dinero. Otros, lamentablemente, cayeron en las manos de esta banda que estaba compuesta, como les contaba, por dos venezolanos, un chileno y un colombiano que estaban comprando todos los regalos de Pascua, ¿a partir de qué? De las tarjetas clonadas. A la Cochihuahua. A veces, bueno, hay una responsabilidad directa de estos antisociales que se dedicaban a hacer estos robos con tarjetas clonadas, pero en torno a los tres millones de pesos, más de tres millones de pesos sería parte de lo que habrían defraudado, pero también hay responsabilidad de quienes somos propietarios de una tarjeta de crédito. Pero muchas veces, yo no conozco mucha gente que todos los días, por ejemplo, se meta a la página de su banco a ver qué movimientos hay. Si los movimientos coinciden con lo que hizo en el día. Mucha gente... No estoy de acuerdo para nada contigo. ¿En serio? Te lo prometo. ¿Tú crees que la gente dedica 20 minutos, media hora, todos los días a realizar su... No, no, yo creo que nosotros no somos responsables de nuestra tarjeta de crédito. El que es responsable de mantener la seguridad de nuestra tarjeta de crédito y por eso le pagamos una comisión mensual es el banco. Pero sí, usted dice que no sean responsables. Ellos tienen que estar constantemente invirtiendo en tecnología para que no nos clonen las tarjetas. Yo, por ejemplo, a mí me la han clonado tres veces. ¿Y te han respondido? Sí, me han respondido porque tengo seguro, porque pago un seguro y de eso agiliza un poco la situación. Pero me la han clonado tres veces y es porque finalmente las tarjetas... Yo no soy descuidada, no ando dejándolas en cualquier lado, tapo mi clave siempre. Pero finalmente en una bomba vecina al sector oriente me la clonaron y yo vi cómo me la clonaron. ¿Qué pasa cuando tú tienes una tarjeta que usas recurrentemente y no miras constantemente tu estado? ¿A qué voy? Que si el banco no te dice nada, tú te podés dar cuenta si revisas todos los días o periódicamente y tú le avisas al banco. Oye, me clonaron, te van, probablemente te respondan o entres en algún tema para que te respondan. Pero si un mes después, dos meses después, tú decís, este movimiento me parece extraño, va a ser mucho más difícil. Además, me imagino que estos tipos usan muchas tarjetas y a todas le sacan un poquito, cosa que pasa más o menos piola. Es que depende del mecanismo. Es distinto, por ejemplo, a mí una vez que yo, la clonada, hoy habla la clonada. A mí en una clonación me sacaron dos mil dólares de una, así, de entrada. Y el banco dijo, no, esta niñita no tiene esa plata, paró la situación y no me alcanzaron a robar. Pero la última, que me la clonaron en Brasil, me robaron primero 33 dólares. Ah, mira, te probaban. Y un mes después de que yo ya había llegado a Chile. O sea, no es siempre uno cree, ah, me clonaron la tarjeta automático. No, se demoran una semana, mínimo tiempo y dos meses después. Y tiraron una... 33 dólares. 33 dólares. Después, 300 dólares. Y así iban subiendo hasta que lo frenaron. Esa fue la segunda vez. Y la tercera vez que me la clonaron, empezaron a hacer compras en París en una tienda de juguetes sexuales. ¿En Francia? En Francia. Ah, yo pensé que en la tienda. No, 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 en París. ¿En Francia juguetes sexuales? El banco, los bancos generalmente tienen como una cantidad de negocios a los que les llaman de riesgo. Ya. Los sex shops, hay como una distinta como lista. Entonces dicen, ya, ella no avisó que está en Francia, su tarjeta de crédito no debería estar en Francia porque está comprando. Y me llamaron. Hola tú, sí, perdona. Estarás comprando algo en París. Y se escucha el fondo. Y yo justo estaba comprando una cama en la multitudine. No te creo. Y yo, sí, estoy comprando algo en París. Mira. Estoy en la... No te creo. Fue como una conversación de la ejecutiva bien compungida. Bien colarado. Le digo, no, pues estoy comprando aquí en el almacén. Ah. Y ahí me la habían clonado. Oh, rey. Pero también hay una seguridad de la banca de tener que estar constantemente. Sí, claro. Y yendo... Porque hoy día de verdad pareciera que clonar tarjeta es súper fácil. Es súper fácil. Es más, hoy día ni siquiera tienen que tener acceso a tu tarjeta porque hay mecanismos que tú tienes tu cartera colgando con tus tarjetas y te la clonan. Y te la leen. La persona que está al lado. O sea, tú vas con tu tarjeta. Ojo con esto, ojo con esto. Tú vas con tu tarjeta en la cartera, alguien se te pone al lado con un dispositivo y te codifica. Exactamente. Entonces hay una serie, te lo prometo, hay una serie de situaciones bien complejas. Y el chip que mi jefe me dice, si usted tiene una tarjeta sin chip vaya a cambiarla. Lolito, las dos últimas con chip. El chip se lo pasa. Con todo respeto, el chip hoy día se lo pasea. Las dos últimas tarjetas que me clonaron tienen chip. O sea, eso nomás les digo. La primera no tenía chip. O sea, oye, de hecho ya el chip como que no corre. Hay como una especie de, tú acercas un poquito la tarjeta y pum, te la lees. Pero esto que me está contando la Julia, yo no tenía ni idea. Tú vas con tu tarjeta en tu billetera. Yo nunca solté mi tarjeta. O sea, se te acercan con un dispositivo y te leen la tarjeta. Te roban la información. Y la otra, que es súper importante cuando usted vaya a pagar, porque uno dice, yo nunca he soltado mi tarjeta, ¿cómo me la clonaron? Que era lo que me pasaba a mí. Yo nunca la he pasado y me han clonado tres veces. Entonces, ¿cómo? Cuando tú vas, la máquina, generalmente, en algunos comercios, porque no es bueno generalizar, está adulterada. Ya. Entonces, cuando tenga una sospecha de que la máquina está adulterada, esa es la máquina de red compras, la clásica de las tarjetas, fíjese que el sello tiene una calcamonía plateaca que está entera. Si está en medio o está adulterado, pongo una clave que no es. Ponga cualquier clave. Claro. 4, 8, 2. Y si te sale como la transacción hecha, quiere decir que esa máquina está clonada. ¿Me entendieron? Ah, sí, perfecto. O sea, poní otra clave y si te sale el papelito como si la transacción se hizo, esa máquina está clonada. Esa máquina te acaba de clonar la tarjeta. Qué buen dato ese. Qué buen dato. Y compraste sin que te descontaran de tu tarjeta. No, pues igual. ¿O no? ¿No te cuentan? Pero ahí llamáis. Oye, aquí en esta parte no se tiene. No, no, no. Ahí le decía, oye, esta máquina está mala, tráeme al jefe y llamemos al banco al tiro porque ya tus datos quedaron copiados en esa máquina. Claro. La máquina siempre tiene que estar con un sello plateadito acá cerrado y con el logo también de la telefónica que está con cada máquina en el ámbito. Funcionan con una tarjeta SIM. Exacto. Funcionan como un teléfono. Por eso te digo. Entonces tienen que tener eso y la cosita plateada, sobre todo en esta fecha. A mí para una navidad me la clonaron. Uno que anda con los paquetes, con los cabros, que pasa la tarjeta, que te pasa la tarjeta, que da, da, da. Uno es la víctima perfecta para este tipo de banda que debería. ¿Puedes contar el rubro del comercio donde te clonaron? ¿Cómo va a tener ojo? Yo en una bencinera. En una bencinera, sí. En una bencinera, en un viaje en un restaurante. Y la tercera nunca supe. Nunca supe. No sabría decir. Eduardo decía, revisar la cuenta corriente, pero también revisar los movimientos internacionales de la tarjeta de crédito. Ah, claro. Porque son dólares. Y uno de esos nunca lo revisa todos los días. Poco, claro. Y los estafadores, evidentemente, hacen compras en dólares porque es más difícil detectar que justamente están transando en esta moneda, porque además el descuento no es inmediato, es cuando te facturan. Exactamente. Pero no siempre. En este caso, esta banda que detuvieron el día de ayer en el centro de Santiago, eran tres millones de pesos los que estaban comprando en una multitienda. Los querubines. Los querubines.